muchos tanques no tienen así que vamos a pillarnos golpe de gracia junto con la runa de piel veloces y demás para el tema de sustain, velocidad de ataque y esta para ralentizar y esta para el sustain también como que no se va muerto eso? fallaste un minio no que? tenía que haberme guardado la co y le daba así coq y ya está que está chulo el croma este no está mal os haré sufrir más que el lisonísimo infierno este lleno de vida este parrido, este parrido uff, tienen un combito también cuidado, cuidado, cuidado joder me voy a poner la barrera, va tío falla no creí que fueras a pelearte ahí cuando te metí así un AD me quedaba en plan que? no, no, si yo no soy el ADC ostia que vas jungla en esta partida, vale y yo creí que eras la Sivir tío ya decía yo que digo que raro está jugando tío vale coño creí que eras Sivir tío, como yo jugaste ADC vale coño, vale, 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 vale vale ya está chico, no se vuelva a cagar el oeste vive del conflicto, al igual que el cielo y el infierno sacad vuestras conclusiones vale vale, allí está mi espalda vale se deja muchísimo la corona es que voy a tener que curar a Sivir la frontera es impredecible y yo también oh, oh que asco, que asco me dan tío Tariki, esto, que coño el SS tío nos han apreciado dos en bot tío un arma enorme para una tarea enorme va a quitar la emisión de Tik Tok porque creo que me va más lento creo que los fotogramas se me van bueno bueno, ahora ya sé mejor he salido a Pik vale, ahora me va más fluido ahora me va un poquito los fotogramas estaban ahí vale, otra vez en mid, estos dos creo que me iba a tirar la W no creí que me iba a tirar la W creí que me iba a tirar la W que le he te queda esta noche sigo en promo en solo 2 en plata 2 pero estoy en promo aún en flex en oro no sé por o tres o cuatro ni idea y sale la bala a tomar por culo ese se me da ya está moviendo ese tariki y se están haciendo el drake seguro o algo efectivamente que asco de combo tío en serio va hecho flash así no tiene flash vale y tampoco tiene fantasma ha gastado ambos no estoy intentando joder allí pero no se lo hacer vero no sé si me veo por alguna parte creo que venga tío el oeste ya cambió a ver si se acuerda de cómo luchar nooo ese flash de zen me deja un poco roto ay coño le romo a un minion el mono se ha ido el mono se ha ido buah retirada es que claro se están haciendo objetivos todo el rato guay ese flash de silas tío buena forma de avivar el enemigo no se lo han hecho es que si y tal y tío no joder 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 es ese todo el mundo no tengo para joder, la civi también no me lo creo tío es que, nada, paso tío, este combo, ya estaban muy jodidos la que haré ya al principio y ahora ya no olvídate voy a pegar el pink voy a pegar el pink lulu tampoco tiene ulti vale, se quita muchísimo tío vale, buenísima tío vale, justo saque la AR ahora joder va, que pena no, pof y y y y y yo creo que no tenía flash a lo mejor le faltaba poco ¿O fue Lulú? ¿Juraría de que había flasheado? ¿O ha sido cosa mía? No lo sé. ¿La que ha flasheado Lulú? Luego, creo. Le di. Menos mal que no le pongo yo. Pingeo y como si nada. Eh, eh, help. Esto no era. Vale, ahí buena. Si las... Ok. Yo lo único que puedo hacer ahora es correr porque si no me tira la cuya y me mata. Vale. Vale. Yo lo sé, sigo corriendo. Creí que le iba a hacer focus ahora a Silas y no. Tío, es un combo demasiado, tío. Este es demasiado, eh, tío. Los ángeles siempre se levantan. El cielo no será lo siguiente. Yo que creí... Y yo que creí que ya no se jugaba, tío. La mierda esta. El dúo este mierda, eh. Lo peor es que le sale bien. Va, no le voy a poner nada a Silas, pero... Va, no le voy a poner nada a Silas, pero... Yo es que he intentado jugar para arriba, tío. Al principio y yo creo que esa fue la cara. No os lo digo. Porque la sindra es muy amigable aquí. Debería haberlo hecho fácil. Si no quedara trabajo, me habría quedado el chulio de ti, me agacharía. ¡Que agachen la cabeza! El oeste está hasta arriba. Venga, canalla. Va a tirar la R. O sea. Tomar por culo a la kill para mí. Puf, al final se ha tirado, no sé. No sé. Vienen otra vez para bot, tío. Van a liberar otra vez. Ah, bueno. Están en bot side, eh. Los dos. Que no puedo hacer nada, tío. Ya. Te ha jodido la cosa, tío. Saca como objeto, tío. 8-2, tío. Yo qué sé, tío. Jitarik. Ah, yo te puedo guardear. Voy a hacer una cosa. Voy a guardear aquí, vale, nuestra zona. Para que no hagan... A menos para verles si vienen por detrás. A ver si se acuerdan de cómo luchar. Mira, lo ves. Están por aquí. Ay, Dios. Qué asco, Dan, tío. No puedo, Dan, tío. Sí, hijo mío. Y ahora... Y ahora muero yo, tío. Es que sí, tonto. ¿Para qué me quedo, tío? Siendo un chico la R que mira cómo corre, tío. Y ahora es invulnerable por Tarik. Ahora matará a esta torre. No me jodas, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga, ya. Iban a ir a por ti de una. Yo le he dado que no es solo por joder, así bien. No, lo dudo. Lo dudo bastante. No, es solamente que allí, pues... Es lo que tienen. Tira la R y ya está. Luego la otra R y... Y te... Golpea debajo torre durante... 20 segundos seguidos o así. Encima, con la ulti de Lulu luego es que es... Tiene el combo perfecto. Ahora mismo. Pero le falta una kill en todo. Ya está. Es que no puedo hacer nada. Me he puesto barrera y desapareció. El combo este, tío. En serio. Es asquerosísimo, tío. Qué asquito, tío. Madre mía. Yo es que cuando me vinieron a bot, tío. Y me divearon en torre. Y vi lo que aguantaba allí. Y dije, venga, hasta luego. Bueno, a la CB. No le da la torre, tío. Es que corre muchísimo. Piensa que tiene... He tirado la R, pero... Me estoy yendo. Vale. Me has tenido. Vale. Perfecto. Focus G. Al menos matarlo. Me hace ilusión. Uy, Kevin. Sienta. Te mante culo. Uh. Ah, no, no. Tío. Un poco más y te mata por la pasiva, eh. Qué hostia está metido. Jajaja. Esta eric, tío. Jajaja. Jajaja. Madre mía. Es que sabréis. Ni el coño, po. Jajaja. Porque estaban ya... Porque se han flipado. Si no estás tú que nos matamos en la vida. No me has tollo a mil leones. Si aquí ya no me puedo entreír. Jajaja. 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 Ya está. Solo con haber matado allí una vez ya me siento bien. Ya estoy happy. Incluso se puede llegar a ganar, pero porque es solo G. Si matamos allí, G. Pero claro. Jajaja. Si matamos allí, G. Jajaja. Ey, Dinei. Un besito. ¿Qué tal? Me estoy yendo, pero me da que good luck, eh. Voy por ahí también. Te lo juro. Esa sindra... Esa sindra no parece plata, eh. No. Bueno. Vosotros al vuestro. Buah. Están en mid. No. No le ha podido matar ni una... no. No, 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 no. ¿Por qué, tío? Es que... Coño, la madre. Tío, en serio, qué asco. Qué asco, tío. Mira allí, mira. Y no muere. Una Q. Toma, mira. Ahora invulnerable de Tari. Es acojonante el combo este, tío. No sé ni cómo coño ha funcionado. No sé. Lo juro. Mira, al menos está tu copia ahí. Viva tu copia. Salud, JP. Ha sido... Muy F, muy F. Muy F.